Bueno, Padre, gracias, gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu moda, y gracias que nos permites estar en casa de oración, bendice a los hermanos, considera, Señor, sus peticiones, Padre, oramos por todos los que están enfermos, en sus casas, en los hospitales, en manos que pertenecen a esta congregación, tenis historia, hijo de Dios viviente, hijo de Dios maldísimo, trae sanidad, trae su amor, trae mi corazón, para la gloria de tu nombre, bendícenos, Señor, en esta noche, queremos agradecerte, queremos agradecerte todos los beneficios, las bendiciones que tú has tenido y tienes para nosotros, preparamos, Señor Jesucristo, para el día del marco, preparamos, Señor, para servirte en la mejor forma posible, en el nombre de Jesús, gracias, amén. Amén. Amén, Amén. Mi hermano medio está leyendo la palabra, vamos a, mi cantante oge, muestra, formanis. a hermano Silvia Montano que viviendo los golos y de hermana San Luis a las hijas ofertas pido Dios a Dios a Dios la gloria y la honra va a ser a su nombre gloria gloria y la honra que le avanza bendito sea el Señor vamos a estar buscando en el Salmo 43 Cristo vive y reina con los siglos de los siglos Salmo 43 hay poder en la sangre de Cristo la Reuncia honrando al Padre honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de la siguiente manera vamos a ver la palabra de Dios Hijo y Poderosa Salmo 43 búscame de odio y de fiel de mi causa líbrame de gente y fría y del hombre galloso pues que tú eres el Dios de mi fortaleza ¿por qué me la has desechado? ¿por qué andaré invitado por la opresión del herido? en fin a tu luz y tu verdad estas me guiarán me conducirán a tu santo monte y a tus moradas entraré al altar de Dios al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con alma oh Dios Dios mío ¿por qué te alabres con alma mía? ¿y por qué te tumbas dentro de mí? espera Dios porque aún puede alabarte salvación mía y Dios mío aleluya gloria a Dios que Dios nos siga bendeciendo en este culto gloria a Dios a su nombre gloria y a su nombre gloria y a su nombre gloria gloria a Dios estamos en la casa del Señor le damos gracias al Señor a la escucha esta bella continuidad que nos linda estar aquí en su casa adorando y glorificando su santo y bendito gloria gloria vamos entonces en esta hermosa noche cantar este himno que tiene como título Señor Tú eres la persona más importante de este lugar más importante de ese Señor verdad gloria gloria a Dios bendito sea tu nombre Dios Señor Tú eres la persona más importante en este lugar Señor tú eres la persona más importante en este lugar rey de leyes Señor de señores tú eres aquel que en mi vida cambió Señor rey de leyes Señor de señores tú eres aquel que en mi vida también Dios Señor 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 tú eres la persona que en mi vida que en mi vida que en mi vida sea tu nombre que en mi vida que en mi vida sea tu nombre que en mi vida que en mi vida que en mi vida sea tu nombre 11 que en mi vida ser tu nombre por el Señor mi vida Señor Amén. 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 nuestro pastor reverendo Gloria a Dios Gloria a Dios hay poder en Jesús hay poder en su nombre gracias Gloria a Dios bueno hermano si lo puedes subir un poco más uno o dos yo voy a estar usando lo mío entonces líder para la dictada el líder que pongo lo mío bueno está diciendo que papá es tuya la misma porque no es posible que alguien que se diga tú vas a predicar y no vengan quiere decir que o anda amada o defensa entonces tú se le pueden venir más los días no se le pueden predicar bien Carlos va a predicar el miércoles así que mire con un palo de estima y así voy a ir poniendo de los predicadores miércoles hasta que me abrote a todos y le he usido yo pero no es como el Señor yo siempre estoy preparado en el contexto que yo no sabía yo siempre estoy preparado para decir aunque sea un amén Gloria a Dios vamos a buscar el ejemplo en el capítulo 5 y el versículo 34 5-34 amén amén Cuando los juveniles me invitaron a su matrimonio, ¿cómo me lo sé? Había con dos hijos. Vi a otros que estaban conectados y me lo sé mucho por el hecho de ser juveniles que estaban cantando, quedando especiales y les envolvimos en el placer del ministerio. Y me invitaron a predicar la palabra y le voy a hablar en ese mismo tema. Y les estuve hablando en esta maldad a ellos. Gloria y gloria del Señor. Hija, ve en paz. Y libre eres de tu azor. Gloria en nombre del Señor. Pero en la diosa palabra, queridos, que digan como clara, no temas. No temas. ¿Quién en la vida no teme? Todos tememos ante las incertidumbres de las cosas. Tenemos ante aquellas cosas que no podemos controlar. Tenemos, tenemos temor de aquellas cosas que en el pasado nos han hecho nadie. Tenemos temores de las amenazas físicas, espirituales, emocionales. Y nadie puede negar que hay temor. Y nadie puede negar que hay temor por el hecho del pecado que ha interrumpido en el mundo de parte de Satanás. La Biblia dice que el verdadero amor echa su vida todo temor. Así que para el creyente tener paz, seguridad y estar libre de temores, debe acercarse a aquel que es la expresión del amor de Dios. Debe acercarse a Cristo, porque Cristo es el que disipa todo temor en el corazón y en la vida del creyente. En la medida que nos acercamos a Cristo por medio de la palabra, el estudio de la palabra, el lecturio de la palabra, la oración, confesando a nuestros medores y entregando al Señor al Señor el Espíritu Santo, nos va a administrar y nos va a evitar el temor. Y no solamente nos va a llegar a ser libres de temores, sino que nos va a dar una porción de seguridad, una porción de la comunión con Dios. Entonces nos vamos a sentir muy bien y vamos a seguir andando. Gloria al nombre del Señor. Esta mujer había sufrido una enfermedad larga de doce años. Hay personas que están padeciendo enfermedades crónicas, gloria al nombre del Señor, por años. Tocan medicamentos, hacen esto aquí y allá, pero ahí está la enfermedad. Gloria al nombre del Señor no se ha podido curar o desaparecer. Y hay temor de morir. Hay temor de morir. Temor de perder la vida, gloria al nombre del Señor, antes del tiempo. Y no gozar la vida que Dios me ha dado de los 70, 70, 80, 80, 80 y 9. Y hay algunos que llegan hasta los 90 y tal. Entonces hay temor de morir. gloria al nombre del Señor, gloria al Señor, gloria al Dios, le digo al Señor, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando los discípulos no podían entender eso de que alguien que ha tocado y que ha salido por él y vencedió, no lo podían entender, ¿qué era? Jesús entendió, tradicto como Dios y supo que la mujer lo había tocado porque tenía una enfermedad a la cual ella confesó y estaba sana. Le digo, vete en paz, vete en paz porque tu fe, tu fe te ha salvado. La palabra fe es confianza. Ustedes y Dios podemos tener confianza en muchas cosas, pero pueden tener frustraciones. Porque aquello en lo cual usted confió es limitado, limitado, pero Dios es ilimitado, infinito. Así que cuando tenemos fe, tenemos confianza, tenemos la verdadera fe en función, en acción, confianza. Y el Señor está diciendo a la mujer, tu fe te ha hecho salvo, tu fe te ha hecho salvo. Y esto es con nosotros. La fe en Cristo nos ha salvado. La Biblia dice que por fe somos salvos, somos modificados por la fe. Aquí nadie, ni en cualquier parte del mundo, se ha llegado a sanar, a salvar, por atributos personales, por obras que hizo o deboría hacer. No, nadie se salva por las obras. Somos salvos por medio de la gracia y de la fe en el nombre del Señor. Y esta mujer, por muchos años, no sé cuántos años, había desperdiciado sin recurrir a Dios, pero en ese momento dijo, yo tengo que ir a Dios. Me ha fallado esto, me ha fallado esto, pero Dios nunca te va a fallar. Y cuando fue a Dios, encontró la solución inmediatamente. Yo le digo así como cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes? Mete tu mano en tu seno. Sácala. Le esprosa. Métela de nuevo. Sácala. Limpia. Así de rápido salga a Dios. Y perfecto. La mujer fue salga y se iba a decir, ve en paz. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué turbaba esta mujer para mantener paz? La enfermedad persistente. Gloria a Dios. Pero Cristo en la salud le dijo, ve en paz. Cuando el Señor Jesucristo resucita el tercer día de estos muertos, los discípulos que estaban turbados y miedosos o miedosos de la muerte del Señor y que se viera el efecto dominó o la carambula, él le dijo, bueno, comenzó con el maestro, ahora viene la muerte también a nosotros. Jesús, cuando resucita, se acerca a él y le dice, paz. Paz a nosotros. Le digo tres veces, paz. Así que nosotros tenemos una paz no prefabricada, no artificiosa, que son mentidosas. Tenemos la paz de Dios que sobrepunta todo entendimiento que cuando el temor llega, la paz dice, temate a ti. Yo estoy aquí. La paz de Dios representa la presencia de Dios para que su pueblo alado y lo glorifique y sepa que está con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Cuando llegó el momento que José descubre, gloria a Dios, el embarazo de María para él es inexplicable y para lo que era aquí, José dice que piso de gana secretamente porque era bueno. Hay un creste de la vida que llama bueno. Bueno porque cumple los parámetros. Gloria al nombre del Señor llega al tercúmetro de lo que Dios puede calificar bueno. La vida habla de la verdadera que era un hombre bueno y habla de José que era un hombre bueno y tenía que ser un hombre noble, un hombre bueno para que Dios le cargara semejante a suya visión de cuidar al niño y de mantener en secreto todo lo que se le había revelado. Tenía que ser un hombre bueno. Un hombre que no quiso enfadar a María, pero no dejó de pensar, siguió pensando, siguió preocupado y el ángel se le aparece en sueño y le dice José, hijo de David, oh sabés mi nombre, sí, y también que descendiste de David también José, no temas. Hay cosas inexplicables que se nos presentan en la casa, en la calle, que viene a nuestra vida y no podemos buscarle ni los pies y la cabeza, no podemos explicarle. Pero Dios sí sabe qué es y le revela la revelación de Dios con fortuna que Dios no teme. Cuando viene la palabra de Dios para que tú no temas, también viene con revelación y la revelación de Dios nos trae tranquilidad, nos trae paz. Cuando el ángel de Dios se acerca a Zacarías, Zacarías estaba cumpliendo con su papel sacerdotal. Quiero decirle que todos ustedes son sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Es un privilegio muy grande poder ofrecer incienso, poder enseñar la palabra, poder ser maestro y templo de la iglesia allá afuera y tener ese privilegio de estar ante la presencia de Dios. Somos sacerdotes. Gloria al nombre del Señor. Y se acerca a Zacarías, un sacerdote que estaba ministrando, estaba trabajando en el técnico, y le llegó el momento de ofrecer el incienso. El incienso, como ustedes saben, los pagos trajeron ofrenda, o el incienso es viva. Gloria al nombre del Señor. El incienso puede aplicarse a la vida de Cristo con el olor fragante, el olor de esa aroma que subía ante la presencia de Dios la vida agradable de Cristo del ángel del Padre. Es una obra de un incienso. Pero también el incienso es hijo de las naciones. Por eso yo les digo a los hermanos, no desprecen y no desperdicen el tiempo en que vienen ahora. Gloria al nombre del Señor. Antes acostumbrábamos que el pastor caminaba por toda la iglesia diciendo a los hermanos, oren. Pero ya tenemos cierta madurez, y el menor puede estar de rodillas, porque no todos tienen la misma capacidad para hablar una hora, pero puede orar 15 minutos, 20 minutos, media hora, y no comenzar a conversar, sino a leer su palabra y estar metidos en Dios, a la iglesia porque también podemos orar sentados. La mejor forma, la clásica, es de rodillas. Gloria al nombre del Señor. Si usted ora sentado, tiene menos problemas. Si ora rotado, también menos problemas, menos. Pero si ora de rodillas, enseguida vienen los pensamientos, porque está apuntando el cero cero hacia el cielo. Y cuando el sacerdote ofrecía el incienso que subía, aquella aroma, ese incienso albático, ante la presencia de Dios, era exactamente cuando el pueblo que estaba fuera del templo, él comenzaba también orar. En la clase dominical pasada, se dijo que los judíos oraban 3 y 9 de la mañana, 12 del día y 13 de la tarde. Es decir, tenían una vida de oración como la de Daniel. Y cuando esa oración, el sacerdote ofrecía el incienso, el pueblo afuera estaba orando. Quiere decir que hay un tiempo de oración. Usted creyente, Dios te ha dado la herencia, Dios te ha dado bendición, Dios te ha dado fe, pero el complemento es orar, porque en la oración, ahí está el modelo de la oración del Padre nuestro, capítulo 6, del libro de San Mateo. Usted confiesa su pecado, usted alaba, glorifica a Dios, santifica a Dios, ora por sus necesidades materiales, alimentarias, pero también ora por su prójimo. Así que la oración está condensada, o condensando los ingredientes y los elementos de lo que es una verdadera oración. Y cuando usted no ora, hay que no se ampliar, porque hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos orar que incluye el prójimo. Gloria al Señor. Y mientras San Mateo está ofreciendo el incienso, sirviéndole al Señor, porque hay algunos que oran y piensan que no le sirven al Señor, para ellos servirán al Señor en sus dedos en marcha y sudaron las dos manos de la casa. Aquí estoy reventando este culo para el Señor. Para la oración del Señor, que piensa que Jesús solamente trabaja. Cuando usted ayuda, está trabajando para el Señor. La Biblia dice que Ana, sacerdotisa, le servía al Señor desde su juventud. El marido cumplió cuando tenía siete años de casado y tenía ochenta y cuatro, estaba viva, lo había tomado el Señor orando. Orando. Tiene que decir que esa mujer tenía arriba de cien, nueve, cien, 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 cien años, sintiendo el gris en la Biblia al Señor con acción y ayudo. Así que cuando usted le da la Biblia, usted está sintiendo el Señor. ¿Sabes por qué? Porque usted ora por el vecino, ora por usted, ora por la nación, ora por el perdido, ora por el descargado, ora para que Dios sane a él, ora por el viviento. ¿Qué está haciendo? Usted está trabajando y sirviendo para el bienestar del rey. Aún ora por sí mismo, usted pertenece a ese rey. Entonces usted está orando para que Dios le distingue, para que Dios la viude y le ayude a perseverar. Porque algunas veces queremos claudicar y algunas veces como que nos da temor y queremos ir más atrás. Gloria a Dios y por alguna causa no queremos asistir a los templos, y Dios nos alienta, nos ayuda, nos figura y eso se mueve muchas veces en la oración. El ángel aparece a sacaría a la derecha del altar y lo llama por su nombre. Sacaría, tus oraciones han venido a memoria del ángel de Dios. Venir a memoria del ángel de Dios es respuesta, tomarla en cuenta gloria al nombre del Señor. Dios hoy me contestó una oración que a su tiempo lo voy a decir. Hace seis meses, ocho por ahí, con un año yo oré varias veces pidiéndole a Dios alma, gloria a Dios, ministerial. Y me llamaron hoy y me dijeron, esto es así, así, así. Le di a mi esposa, Dios, oré a Dios para que exactamente así como se me dijo, se hiciera y se hizo. Dios contestaba sus oraciones a su tiempo, a su nombre, gloria. ¡Gloria a Dios! y le dijo que sus oraciones han venido para memoria del ángel de Dios. Dios le contó tu oración. ¿Qué era la oración? La oración casi siempre es privada y cuando venimos problemas, oramos a mi hijo. Nadie va a orar con la boca abierta cuando tiene problemas y está confesando pecado. Uno dice el secreto y Dios tiene buen conducta en el alma. Eso es lo que lo es que tú tienes. El secreto. Ahora que nos sentimos con nosotros abriendo la boca y todo el mundo oye, aleluya, gloria a Dios, pero cuando dice tantas tres cosas delicadas hablamos la misma y eso es la mentira. Gloria al nombre del Señor que le dices tu oración ha sido oída en memoria delante de Dios. Dios escucha la oración de su pueblo y está interesado en que su pueblo oiga. Él dijo por aquí se está porque en nuestro abençado el diablo habla como el león urgente buscando a quien de morar y la oración se va a ayudar a no caer en tentación y dice en la escritura que el ángel le dio que le salga sacanía pero le digo no temas no temas posiblemente sacanías estaba ya frustrando o sea me voy a morir sin hijos ya estoy viejo mi mujer esté he orado por todos estos años Dios no me ha contestado me voy a morir sin hijos y algunos ya me voy a morir sin hijos no voy a lograr a ti yo he orado pero no en la memoria llega tu oración y Dios a tiempo le contesta y le dice tu mujer y saber te va a dar un hijo usted sabe la bendición para un viejo que le dice que te va a tener un hijo ¿cuánto hablaba en el nombre del Señor? no diga si no imagínese que bueno no pero imagínese que alguien le diga vamos a tener un hijo cuando usted no ha deseado con el alma ha adivinado y ha orado o que Dios le diga que voy a dar esto cuando usted ha orado y pensó que no iba a venir llegó tu mujer no vota la puta te va a dar un hijo y mira sabe una cosa el nombre del hijo va a ser Juan y ese va a ser el enario no bendijo de tal manera que el hombre más grande y más importante después de Cristo en esta tierra fue Juan el Bautista ningún otro profeta ni otro en la tierra fue tan grande que Jesucristo lo dijo no hay nadie nacido de mujer mayor que este Juan el Bautista así que Dios bendijo hasta la calle y se retiró el Isabel consiguió y llevó a su hijo y cuando le ponía el nombre de Zacarías ¿cómo le quieren poner el mundo? leen la tablilla que estoy mudo y escribía ahí Juan que sin nombre ese día la lengua se le destrabó porque la pedía muda con ingresos los ingresos deben estar mudo no deben hablar nada el santo el santo ese día habló Juan el Bautista Dios contestó la perfección no debas Dios va a contestar tu oración y también a mí mi alma hablaba al Señor gloria a Dios pero esto no se masivó en esto del alma de la concepción del Señor a los seis meses el hijo Ángel Gabriel fue enviado a la ciudad de Nazaret a la provincia de la Clea a una niña una mujer que se guardaba en santidad en temor de Dios esperando el matrimonio gloria al nombre del Señor hay que tener dominio gloria para esperar a ese momento llegó el momento y el ángel llegó en su aposento en su carcereño salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres ninguna otra mujer tuvo ese privilegio al día cuando se nace tu vientre y dará salud a su hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados gloria al nombre del Señor pero ante la presencia del ángel María se asombró y empezaron con esta salutación ¿qué significa? gloria al nombre del Señor pero ante la presencia de Dios niembra la tierra niembra la carne y todo el que ha visto un ángel una visión una revelación le da miedo tuvo que tranquilizar quedarle no temas no temas no he venido no para aguantarte no he venido para humillarte alimentarte he venido para que te no temas cuando usted está en la presencia de Dios no tiene que tener no hay demonio no hay nada que te pueda estorbar estorbar la paz de Dios no temas gloria al nombre del Señor y María y María recibió el mensaje respondió positivamente porque Dios le daba un mensaje y le dijo el ángel todo lo que le refirió y María al final tenía que dar consentimiento y dijo hagas en mí conforme tu palabra así que si Dios debe tener algo y Dios debe tener algo y le dijo Señor hágase como tú quiera o conforme tu palabra ¿cuánto alabora del Señor? gloria al Señor pues en el mismo lugar estaban los pastores que importaban la vigilia de sus hermanos la vigilia de las cuatro de seis a nueve de tres a nueve de dos a tres y de tres a seis ellos se turnaban ustedes vengan ahora nosotros cuidamos a la doblega que está ahora luego después de esta hora de sueño se turnaban pero el ángel le aparece la gloria de Dios iluminó la tierra especialmente en este lugar donde ella estaba sorprendido y bendecido Dios aparece en esta clase humilde de la del estado para abajo de la sociedad de Dios gloria al nombre del Señor y le viene con un mensaje grande no temáis eran varios diez doce catorce no se sabe no temáis ante el esplandor ellos pensaban esto es la gloria de Dios se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel al día en el día como se estaba tú con Dios y tú con nosotros porque tenía temor de morir por la presencia de la gloria de Dios no temáis no temáis he aquí os doy nuevo de gran gozo que ha nacido en la ciudad de David Belén que fue un salvador llamado el Cristo el ungido alabamos alabamos del Señor los ángeles fueron llenados de gozo fueron se reportaron encontraron al niño y regresaron con muy grande gozo cuanto alaba al nombre del Señor bueno voy a terminar con este con este pasado cuando el Señor en ese agradecido lo crucemos al otro lado ellos comenzaron a remar aquí el que no rema se lo lleva la corriente camarón que se vuelve se lo lleva la corriente el pendiente que no rema no usa los remos o el catalete o la palanca para avanzar lo arrastra la corriente hay que remar porque hay una restitución que le llaman remar no todo rema pero el que rema a la meta va a alcanzar la victoria hay que remar el remoto es un culto de los miembros de la iglesia que le gusta remar le gusta avanzar a la meta remar 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 y usted camina y cuando usted camina acorta la distancia de la reta todo el que rema acorta la distancia de la reta pero también hay sacrificio y hay desgaste hay consumo de nervios cuando usted rema hay que estar remando los discípulos comenzaron a remar y a medio lado si venían de aquí para allá vamos a decir faltan 25 eh no 25 faltan 12 kilómetros y para allá faltan 12 más en el medio para donde voy a decir para la clase de dormir siguen lo mismo pero estaban en el medio del lago agotados aquí todos saben los que están bien cansados muy cansados ya no podían más remar pero ellos no podían más remar pero estaban aquí para donde el maestro le dijo que fuera hay que esforzarse hay que esforzarse y Dios nos prueba en medio del esfuerzo de nosotros en un momento dado podados poder en práctica y ellos estaban ahí porque ya no podemos andar estamos esforzando pero aquí el viento es contrario no podemos avanzar todos saben aquí las cosas del viento contrario alguna vez usted caminando y siente que el viento lo detiene y que el viento no le permite avanzar ellos no podían avanzar y dice que el Señor los vio si la noche era pinta de gris oscura allá donde Jesús estaba orando lo vio esos son los ojos de Dios tinieblas noche nubes pesas para Dios en el parido los vio en su parruca en su cansancio en su anotamiento y dijo el Señor hoy le voy a mostrar mi gloria a estos que se esfuerzan a estos que están dispuestos a obedecerle porque era de noche toda la jornada de vida y Jesús le dijo cruceo al otro lado también dice que se ha trabajado pero ellos fueron por bien es al otro lado de noche esto es servir a Dios en tiempo y fuera de tiempo porque a veces usted dice estoy comiendo pero alguien dijo hablame la palabra y como usted si es dueño va a tener que sorprender la comida por amor a Dios y ese propio que era tiempo y fuera de tiempo gloria a Dios y el Señor manifiesta su gloria a ese grupo de hermanos responsables de la gente manifiesta su gloria y comenzó a caminar Jesús sobre el agua usted no pone un pie en el agua cuando ya está gritando y yo también nos hundimos en el agua gloria a Dios del Señor pero el que hizo en agua los mares los ríos fue de caminar sobre ellos como si fuera con fe y Jesús caminando 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 y fue a ellos caminando sobre las aguas es el de su maestro y llegó donde ellos estaban y se le iba a adelantar y ellos comenzaron a adelantar porque todos le veían que un fantasma un espíritu y ahora este vive el padre estamos sufriendo de la base un Jesús le dijo yo soy yo soy y en tu problema y en tu lucha en tu batalla escucha que dice yo soy cuando llamó a Lucer para libertar le dijo yo soy dile al pueblo que yo soy del Dios eso es suficiente yo soy ¿verdad? los discípulos se llamaron y le dijo no que no sea mientras Dios es usted lo debe tener mientras usted contiene Dios no debe tener y él es el que yo soy él es el eterno por eso se le llama y lo es el altísimo todo lo que está creado está debajo debajo eso significa supremacía autoridad soberanía árboles y poder eterno el altísimo le digo yo soy si el Dios tuyo es no fue sino es y mañana es y veinte siglos va adelante es es digno de toda confianza yo le decía al Señor me siento orgulloso de que tú eres mi Dios eres estéril eres soñipotente lo hayan hombre el Señor eres suficiente eres bueno eres misericordioso eres atento eres cariñoso eres amor tú eres todo yo me siento orgulloso de que tú me ha tardado el privilegio de llamarme y hacerme hecho hijo de Dios San Juan 1 para ir por el 10 de 12 y a los que le recibieron le dio poder el derecho y la propuesta de llamarse hijo de Dios no cualquiera se puede llamar hijo de Dios en propiedad cualquiera no dice ah yo soy hijo de Dios no puede decir pero el que aceptó a Cristo sí puede decir yo soy hijo yo soy hija de Dios gloria a todos el Señor y quien le respalda dicen que Jesús entró a la barca y en una vez la barca llegó a la vida miren el poder de Dios los ayudó con su presencia en la barca no tuvieron que que me mamas después de la tormenta viene la calma viene la paz hay un momento que usted está avisando pero cuando la presencia de Dios se manifiesta la victoria ¿cómo? victoria ¿cómo? no sé pero tengo la victoria lo llevó a la liga de la playa donde iba el puente porque fue la inteligente fue la fuerza y no tuvieron ni que me mamas el gozo y la presencia de Dios con tu con la barca Cristo es el que conduce la barca de la iglesia y nosotros somos los miembros dentro de esa barca no tenemos más nada para que porque el padre se ha acontecido en laos el reino de los cielos ¿hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo como su salvador? porque ¿tienes temor? ¿tienes temor a la muerte? ¿tienes temor de que alguien lo persiga y hable un daño? ¡Váyanme a escútenlo! ¡Si no, no hay que Dios lo bendiga en el paso! ¡Gloria a Dios! ¿Quién sí? ¡Aleluya a Dios! ¿Bravo, hermano? ¡Gloria a Dios! ¡Váyanme a escúcleo! No hay poder en Cristo aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! de los hombres de guerra, que están en sus poderes y ninguna pasada de nosotros. Por lo cual, no persigo en llevar premio cada uno de los que ha llegado a los hombres de guerra, a laja, de ojos, las aletes, manillas, anillos, las cifras y cadenas, para hacer en creación con nuestras almas delante de los hombres. Y por qué, si se acercó a ellas, recibieron el oro de ellos, a laja, toda la verdad. Y todo el oro de la ofrenda con vestido a los hombres de miliares y de centena fue 16.755. Gloria a Dios, bendecido. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos, Dios mío, te bendicamos, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, venimos delante de ti. Señor, Dios mío, dándole gracias, Señor, por este hermoso que nos va a dar. Señor, con las bendiciones, con la protección, con los hermanos, de una manera especial, que nos va a dar el uso de la ciudad en su vida, Padre. Señor, no hay ninguna falta de nada, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Padre, que hay en el inferno, Dios mío, que tú no estás en esta noche, Padre Cristo, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Te damos gracias, Señor, muchas gracias, Señor. Recibe la gloria y la oración en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya. Dios, ay, que me corre por las pelas, me corre por los pies, y también por la cabeza. ¡Aleluya! Dios, ay, que me corre por las pelas, me corre por los pies, y también por la cabeza. Dios, ay, que me corre por las pelas, me corre por los pies, y también por la cabeza. Dios, ay, que me corre por las pelas, me corre por los pies, y también por la cabeza. Dios, ay, que me corre por las pelas, y también por la cabeza. Dios, ay, que me corre por las pelas, me corre por los pies, y también por la cabeza. Dios, ay, que me corre por los pies. Dios, ay, que me corre por las pelas, me corre por los pies, y también por la cabeza. ¡Gracias! 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 No se que le dije. Bueno, no se olvide el punto de oración. Sigue hablando por los hermanos. Y no deje que nadie tenga miedo. ¡Amén! No deje que nadie tenga miedo. Dice, no te paices. ¡Amén! Cuídense, que toda la precaución es necesaria. Que nunca debe servir y adorar al Señor. En esta pandemia, salen a reducir lo que son de verdad. ¡Amén! Y imagínense esta cosita. Lo que está efectuando. ¿Qué será en la gran tribu de Jesús? ¡Santo Jehová! Cuando usted ve la cabeza a volar para mí. No lo aguanta. Sigue. Vamos a hacer como eso. ¡Amén! Y los movimientos espirituales. ¡Amén! Hay que seguir en el nombre de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por este momento. Con los hermanos de siempre. Ayúdanos con tu gracia. Porque el bien claro está que sin ti nada podemos hacer. ¡Gracias Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!